En realidad, creo que esto es un tomo diferente. Creo que ella tenía una misión. Empezó como un intercambio de preguntas y respuestas. Rápidamente se transformó en este debate tenso que, para muchos, Kamala Harris salió victoriosa. Un periodista de Fox News con todo este estilo tan agresivo que es, tan conocido, como uno de estos pesos pesados, quedando un poco perdido frente a la retórica afilada de la vicepresidenta. Hoy quiero que nos adentremos en este tema, veamos los lujos y detalles más importantes de esta entrevista. Pues bueno, iniciemos por el principio. La entrevista ocurrió el miércoles por la noche y creo que desde el principio estaba claro que Brett Baird no iba a ser suave. Él se lanzó directamente a temas que sabía que iban a incomodar a Kamala Harris, como lo ha hecho en otras entrevistas anteriores con otros políticos. ¿Qué tipo de preguntas hizo? Para empezar, se centró en algunos de los puntos que siempre usa Donald Trump en su retórica, como la afirmación de género en las cárceles, un tema que creo que está diseñado para poner a políticos demócratas en aprietos. Preguntas como, ¿deberían las personas transgénero elegir en qué cárceles ser encarceladas? Pues bueno, Baird sabía que esta pregunta iba a ser muy controvertida. Lógicamente, no se quedó ahí. También la presionó sobre si debería disculparse con la familia de un niño que recientemente se hizo muy viral porque fue asesinada por un inmigrante. O sea, tan solo imagínate estar en este tipo de situación, preguntas complejas, cargadas políticamente en un ambiente de confrontación. Pero bueno, Kamala Harris, por supuesto, respondió con calma, como suelen hacer los políticos que son experimentados, ¿no? Pero creo que lo interesante fue cómo Baird manejó la entrevista. Mientras Harris intentaba responder, él la interrumpía constantemente. Lo que debería haber sido una entrevista se estaba transformando en algo que parecía un debate. Lo curioso es que Baird, en lugar de dejar que Harris respondiera de forma completa, optó por formular sus preguntas como si estuvieran en un cara a cara. Como si quisiera refutar cada cosa que decía Kamala Harris. Era como si hubiera decidido cambiar las reglas del juego a mitad de la conversación. Y eso, mis amigos, es algo que no pasó desapercibido para nadie. Todo el mundo lo notó. Lo curioso, pues, es que uno de los momentos más tensos dentro de esta entrevista, Baird mostró este clip de Donald Trump en el cual minimizaba este comentario sobre el enemigo interno de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí viene el detalle. El clip estaba editado, ¿no? Estaba cortado completamente. Lógicamente, Harris no se quedó callada. Ella lo llamó por ese truco, ¿no? Diciéndolo así como, sabes muy bien que Trump ha hablado de poner las fuerzas armadas en contra del pueblo estadounidense. De perseguir a quienes protestan pacíficamente. De encarcelar a quienes no están de acuerdo con él. Esto es una democracia. Fue lo que recordó Kamala Harris. Un momento clave, pues, Baird intentó usar una táctica clásica, ¿no? Es la manipulación mediática. Pero Kamala Harris lo desarmó en cuestión de segundos. Sinceramente, creo que se sintió como si ese fuera el momento en el que la balanza se inclinó totalmente a favor de Kamala. Bueno, ¿qué pasó después? Como era de esperarse, ese video en ese momento se hizo viral en redes sociales, ¿no? Tal vez era exactamente lo que Kamala quería desde el principio, ¿no? Ahora, lo más interesante de todo es lo que sucedió después. Porque Baird no dejó que todo se calmara y siguió adelante con su día. No, no pasó esto. Después de que la entrevista fuera transmitida y se volvió, pues, el tema del día, ¿no? En las redes sociales. Él se vio obligado a hablar sobre lo que sucedió, ¿no? Aquí es donde se pone bueno. En lugar de simplemente seguir adelante como si nada hubiese pasado. Él decidió reflexionar sobre lo que había pasado. Y de alguna manera mis amigos admitió que Kamala Harris logró lo que quería con esta entrevista. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Él comentó algo que dejó a más de uno sorprendido. Dijo que Harris tenía una misión que quería cumplir cuando llegó la entrevista. Y que probablemente quería tener un momento viral, generar un contraataque. Ojo, eso lo dijo él mismo. Básicamente reconoció que Kamala fue a Fox News con una estrategia clara. Y que su estrategia funcionó. Ella no estaba allí solo para responder preguntas. Estaba buscando un momento que pudiera explotar en las redes sociales y en otros medios, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues exactamente eso. Baird admitió que Harris consiguió lo que quería. Claro, también intentó defenderse, ¿no? Dijo que pensaba que Kamala Harris sería difícil de redirigir y que por eso se ve obligado a interrumpirla tantas veces. Es como cuando intentas justificar algo que claramente no salió como tú lo esperabas. También se quejó de que no tuvo el tiempo completo que esperaba con Harris, ¿no? O sea, al parecer la entrevista fue más corta de lo planeado. Lo cual, según él, fue otro motivo por el que tuvo que ser tan agresivo. Sin embargo, lo que muchos interpretaron fue que, más que falta de tiempo, lo que ocurrió fue que Baird simplemente no supo manejar la situación. Y eso es algo que muchas personas luego señalaron. Incluso personas que normalmente apoyan a Fox News se dieron cuenta de que en esta ocasión Kamala Harris fue la que llevó las riendas totales en esta entrevista. Ahora, esto es realmente jugoso. Cuando una entrevista de este tipo ocurre, no solo son los políticos los que hablan, sino también los periodistas, los expertos. Esta vez no fue la excepción. Después de la entrevista, varios periodistas y comentaristas comenzaron a dar sus opiniones. Por ejemplo, Kate Oberman, súper conocido periodista y crítico, no dudó en felicitar a Kamala Harris en una publicación en X, Twitter. Él escribió algo así como, quiero felicitar a Kamala Harris por su victoria en el debate presidencial contra Brett Baird. Él lo llamó como debate presidencial directamente. Y dejó claro que a pesar de las constantes interrupciones por parte de Baird, Harris sí llegó la victoria. Luego hay otro periodista que es Peter Winner, que también compartió su opinión en las redes. Dijo que rara vez había visto a Brett Baird verse tan mal o tan tendencioso como en esta entrevista. Pero aquí está el giro. También mencionó que esta fue una de las mejores entrevistas de Kamala Harris. Doble golpe. Dijo que Harris dominó a Baird de principio a fin. Y que en general, pues, fue un mal día para Fox News y para Donald Trump. Bueno, pues, es considerado el medio más influyente, ¿no?, entre los seguidores de Trump, también conocidos como el movimiento MAGA. Lógicamente, no fue todo. Otros ex empleados de Fox News también intervinieron. Hay un ex productor de la cadena que envió una declaración anónima al periodista Justin Baragona, quien la publicó, pues, en la plataforma de Twitter. Este productor dijo que Baird demostró una vez más que no es un periodista serio y que se había inclinado ante la presión de los seguidores de Trump. Porque lo único que le importa es que no lo cambien de canal. Otra crítica fuerte. Luego también hay otro productor, ex productor, que también envió su declaración. Diciendo que ahora, desde fuera de Fox News, era interesante ver a Brett Baird como realmente es. Y añadió que este señor, Baird, está tan hundido en su propia agenda que es difícil creer que alguien lo vea como un verdadero periodista. Por supuesto, como era de esperarse, Donald Trump no se quedó callado. Cuando Trump ve a alguien defendiéndolo en televisión, él, pues, rápidamente suele responder. Lógicamente, esta no fue la excepción. En su plataforma personal, que es Trot Social, felicitó más bien a Baird por su excelente trabajo en esta entrevista. Aunque también aprovechó para lanzar un ataque contra Kamala Harris. La llamó mentirosa y dijo que su capacidad cognitiva debería ser evaluada inmediatamente. Todo muy al estilo de Trump. No desaprovechó la oportunidad para criticar a Harris, aunque irónicamente, pues, y todo el mundo lo vio, Harris fue quien salió mejor parada en esta opinión para muchos. Y es que aunque Trump haya elogiado a Baird por esta entrevista difícil pero justa, el consenso general fue que Baird no se desempeñó bien y que Kamala Harris fue quien dominó esta conversación. O sea, a veces parece que Trump y su círculo viven en una realidad paralela, ¿no? Donde cualquier crítica para ellos es automáticamente rechazado como algo falso. Entonces, mis amigos, Baird, un periodista que normalmente es visto como uno de los más serios en Fox News, prácticamente terminó reconociendo que Kamala Harris lo superó totalmente en su entrevista. Una situación que comenzó como un intento de presión contra la vicepresidenta, terminó convirtiéndose en el mejor ejemplo de cómo manejar el fuego con calma y claridad. Pero bueno, la pregunta es, ¿crees que este tipo de entrevistas agresivas, llenas de puras interrupciones, realmente sirven para obtener respuestas claras? ¿O crees que solo alimentan este circo mediático que estamos viendo hoy en día? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale un like a este video, compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!